Bueno, ahora está torrencial, ¿eh? No sé si se puede apreciar, pero... Le está cayendo una manta de agua. ¡Guau! Bueno, mirad cómo baja ya el canalón. ¡Guau! ¡Guau! ¿Habéis visto el rey? ¡Otro! Roberto Brasero nos ponía la nube negra. Única nube negra de toda España del tiempo, León. ¡Guau! 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 ¡Guau!